Hello beautiful people, bienvenidos a lo que será este análisis del Perú-Brasil que se jugará este martes 10 de septiembre a las 9 y media de la noche en el Memorial Coliseum en Los Ángeles, California. Hablaremos un poquito de lo que fue Perú contra Ecuador en esta derrota bastante dolorosa para la selección de Gareca, hablaremos un poquito de lo que tiene Brasil para este partido y también veremos si tenemos alguna posibilidad de ser el único equipo que le gana desde que perdió en el Mundial contra Bélgica. Ahora hablando un poquito de lo que fue el Perú contra Ecuador, en verdad fue un partido bastante decepcionante desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Los cambios no sirvieron, las alternativas que puso de arranque Gareca tampoco no sirvieron y una selección de puros jóvenes bastante nueva con un técnico interino nos terminó ganando 1 a 0. Una selección que arrancó con Galece como siempre en el arco que tuvo un desempeño regular, un Santa María que estaba bastante distraído y que no supo manejar la defensa junto a Abraham, los laterales de siempre, Trauco en un muy buen nivel, Advíncula también pasando siempre, pero el problema viene de media cancha hacia adelante. La ausencia de Jotun se hizo notar demasiado, si bien Canchita no lo hizo nada mal, Canchita es un jugador mucho más horizontal, que no tiene esa verticalidad que te da Josimar Jotun y que no hay otro jugador que ha podido suplir la posición. Si bien Oreja Flores jugó como 35 minutos en esa posición, tampoco llegó a tener esa verticalidad que esperábamos y esa llegada, sobre todo también porque Cueva no está en un muy buen nivel y no teníamos un 9 con el cual hacer algunas paredes o que venga a pivotear para jugar con los extremos. Ahora hablando un poco de los extremos, debut de Gaby Costa que hizo un muy buen primer tiempo, varios se quejan de que Gaby Costa no debió salir, yo creo que Gareca lo quiso cuidar, el equipo no estaba teniendo un buen partido, Gaby Costa había destacado y quiso dar otras oportunidades. Ahora se la jugó por André Carrillo que todos creíamos que iba a ser titular, hay ahí un pequeño rosa entre Gareca y Carrillo porque Gareca parece que no está muy contento con la liga en la que se está desempeñando André Culebrón Carrillo y bueno, se vio en el partido que André no está para grandes cosas ya. Es un jugador que ha bajado bastante su nivel, que ya no puede hacer lo mejor que sabía hacer en el 1 a 1 y ahora no se puede llevar ni a un ecuatoriano. Puta que bate esa rata. Ha perdido esa magia característica desde que se fue a la liga árabe y en verdad, así como está, hasta que Bedo lo hizo mejor que Carrillo. Vamos a hablar también un poquito de Oreja Flores que ya no termina de entenderse con Riddia, si bien en algún momento en la U eran mágicos con Andy Paul y con Trauco, bueno, ahora parece que no se entienden para nada porque Riddia cada vez que tiene que estar en el área está en cualquier lado de la cancha menos en el área. Yo no entiendo, no entiende que tiene que ser el 9 de la selección y sus 14 partidos sin anotar, 14 si no me equivoco, están dando de qué hablar. La gente ya está harta de Riddia, piden a Beto que va jugando 20 minutos en Deportivo de la Coruña, piden hasta a Mauricio Montes que ni siquiera en la 23 la supo hacer, así que estoy bastante preocupado por esa delantera y vamos a ver si Gareca contra Brasil decide hacer algún cambio en esa zona del campo. Ahora, hablando un poquito de Brasil, Brasil se enfrentó a Colombia, un Colombia con un Queiroz que ha sabido implantar bastante bien su juego, un partido bastante dinámico que estuvo marcado por el regreso de Neymar. Después de tanta polémica que se iba al Real, al Barça, a todos los equipos del mundo se iba a ir y terminó que... Neymar vale casi la deuda que tiene la Hugo. Un regreso de Neymar que si bien no hizo tan buen partido, terminó siendo el 10 de Brasil y el jugador que anotó el gol que significó el 2 a 2 para Brasil-Colombia. Un jugador que si bien siempre tiene estos temas personales, la farándula que le gusta, ya debería estar en esto de guerra, siempre sabe hacer buenos partidos cuando la selección lo necesita. Y ahora, Tite. Tite que hubiese querido repetir el 11 de la Copa América, se vio la misma base, pero tuvo que hacer algunos cambios forzados. Por ejemplo, la lesión de Alisson obligó que ataje Ederson y bueno, no sé qué tan perjudicial sea para un Brasil que deje de tapar el arqueo Liverpool y entretapar el arqueo en Manchester City. O sea, nosotros estamos robando que tape Galese que es el arqueo de Alianza. Que nos regalen uno. Uno, que nos den ahí, no importa, necesitamos hablar quecho. En la defensa estuvo Marquinhos con Thiago Silva, no estuvo Joao Miranda en la convocatoria. Felipe Luis no fue convocado por la Copa de Brasil, arrancó a Alexandro que igual es un muy buen lateral, titular de la Juventus. Dani Álvarez por la derecha, Casemiro, Arthur, Coutinho, no se movió nada. No estuvo Everton, la figura revelación de Brasil en la Copa América. También se fue a jugar con Gremio a la semifinal de la Copa de Brasil y ni siquiera clasificó, al menos Paolo clasificó. Estuvo Neymar y, bueno, Roberto Firmino, que justo estaba viendo una entrevista de Michael Owen y decía, Roberto Firmino es el jugón menos egoísta que he visto en mi vida. O sea, es un 9 que no es egoísta. No entiendo de dónde sacan un 9 que no es egoísta, pero es un jugadorazo y que preocupa a cualquier defensa. Esta selección brasileña que mantiene su base y que ha convocado a algunos jugadores del fútbol local que probablemente tengan minutos contra Perú, yo creería también que va a darle minutos a Vinicius Junior o a Fabinho, que han sido convocados nuevamente por Tite, pero básicamente va a ser el mismo 11 el que enfrentaría a Perú después de ese 5-0 y ese 3-1 que nos metieron a la Copa América. Tenemos comentarios de la gente que nos han hecho sobre el Perú-Ecuador, que creemos que les faltó. Acá van a aparecer todos sus comentarios en Instagram y si no aparece tu comentario es porque no nos sigues en ninguna de nuestras redes. Y ahora Chacal me va a pasar el teléfono para revisar algunos... Todavía, pero... Algunos comentarios que me parecieron súper interesantes, hay uno que dice Alberto Chirinos, necesitamos mejorar en la finalización de cara al arco, deberían entrenar eso, practicarlo, creo que no lo practica Gareca porque están frente al arco y hacen cualquier huevada. Tenemos otro comentario que dice, bueno, acá Darko Perisic28 se ha equivocado a Displicente, los cambios se restaron en vez de sumar, no entiendo por qué se fue Costa, yo creería que Costa, ya vamos a hablar de Costa en un momentito, yo creo que Gareca lo quiso cuidar, pero sí, los cambios fueron bastante displicentes, Descarrillo entró hasta la caiga y Guasambrano entró, puta, que una mazamorra. Ahí lo vamos a conversar también. Se puede destacar el debut de Gaby Costa, fácil lo mejor del partido, es verdad, Gaby Costa me gustó bastante, suente tuvo 45 minutos. Hay uno que dice, JulioDark7, Cueva no está para la selección, un jugador que no tiene continuidad difícil, que le vaya bien en un partido de tan alta competencia, así que... Y uno último, Daniel Jurado este, huevón, puta que... No le... Cómo le encanta figurarnos, tenían bien controlados en marca, necesitamos más Kimba para poder romper líneas. Chocolate. Chocolateito, está pidiendo Daniel Jurado, chocolateito, ya sabes dónde puedes tener. El dolor de cabeza se traspasa a Ricardo Gareca, que tendrá que hacer algún experimento. A ver, si no le podemos hacer daño a Ecuador, ¿qué le vas a hacer daño a Brasil? Una selección que no ha perdido en casi dos años, si no me equivoco, desde el Mundial de Brasil 2016... No, Rusia 2018. No, casi todo. Eso no ha ido todavía. Rusia 2018. Cualquier mundial que no existe. Que no pierde hace casi un año desde el Mundial de Rusia 2018. Una selección brasileña que es bastante sólida atrás, contra una selección peruana que no es nada ofensiva. No podemos hacerle gol ni a Ecuador y queremos hacerle gol a la selección de Tite. Yo creería que Gareca va a volver a darle minutos a Costa. No sé si va a renovar su confianza en Cueva, que le dio los 90 minutos, a pesar de que no tuvo un buen partido. Y yo esperaría que Yotun regrese al once titular. Ahora, Zambrano. Debería jugar Zambrano, debería jugar Santa María. Yo creo que Abraham es el único fijo en esa saga central, porque Zambrano entró y le metió una cagadita que significó el gol de Ecuador. ¿Debería ser Zambrano? Yo creo que debería ser Zambrano para este caso. Es un jugador machetero que va a ir a golpear a Firmino, a rascarlo cada vez que pueda. ¡Pero no lo expulsen! Neymar ojalá no pueda volver loco a víncula otra vez como Everton lo bailó en la Copa América. Así que, no sé, ahí van a ser los cuatro de siempre, creo, pero me preocupa bastante esa defensa. ¿Yotun con Tapia o Yotun con Aquino? La otra disyuntiva que tenemos. Aquino que entró muy bien, recuperó como seis balones en dos minutos. Yo creería que Aquino se ha ganado la oportunidad de arrancar junto a Yotun para este partido contra Brasil. André Carrillo no me lo des. No me lo des. Gaby Costa, Oreja Flores. Y yo me la jugaría por dos delanteros, no sé si Jordi y Ruidías. Ya eso va a depender de Areca, no sé si tenemos otra alternativa. Tampoco está complicada la situación. Mejor pongo a Quevedo de media porque no hay a quién poner. Yo creería que va a ser Jordi y Ruidías. Un 4-4-2 debería darle descanso a Cueva. Un Cueva que ya está siendo bastante criticado por el poco tiempo que está jugando con Sampaoli en el Santos. Y que si entra a este partido como titular y no lo hace bien, la prensa se lo va a comer enterito a Ricardo Garica. Así que ya veremos cómo nos va en este partido. Ojalá saquemos al menos un empate contra la selección brasileña. Y ya nos estaremos viendo en los próximos amistosos de Perú para hacer análisis de los próximos rivales que elija la Federación Peruana de Fútbol. Uruguay. Ya está ya, confirmado. Ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Dos partidos contra Uruguay. Ahí no sé, ustedes avísenme si quieren uno o dos análisis para equipo titular, equipo suplente. Ya lo decidiremos en ese momento. Así que nos estamos viendo en el próximo video, gente. Adiós.